Saludos desde Latinoamérica para todo el mundo en esta tu comunidad en tu canal Guerra Rusia Ucrania en español llegamos al día 235 16 de octubre recordándote que las hostilidades comenzaron el día 24 de febrero y en el mapa nuestro mapa interactivo estamos viendo que hay un pequeño cambio hemos delineado toda la frontera en el área o alrededor de Ucrania esto a petición de varios de nuestros suscriptores pues hemos delineado en este azul en esta línea fina azul la frontera con Ucrania fíjate todo está trabajado un trabajo que aunque ustedes no lo crean me llevó casi tres horas de alinear toda la frontera bueno habiendo dicho esto vamos a lo que nos compete este que es la información te cuento que la el ejército ruso bombardeó de nuevo la región de Kiev y este es un nuevo bombardeo a la a una planta eléctrica que te voy a mencionar estoy casi en el centro de quiero más o menos al sur oeste de Kiev y es la CHPP3 ok en el suroeste de Kiev ya la vamos a ver porque ya te la he mostrado en otros vídeos acá la tienen esta estación fue de nuevo alcanzada por impactos de misiles de alta precisión del ejército ruso también en el área de Kremenchuk deben recordar Kremenchuk también fue bombardeada a una presa vamos a viajar por el mapa hasta la zona del Dieper y acá tenemos la hidroeléctrica de Kremenchuk también fue bombardeada tanto en el área de Kiev como en el área central de Ucrania se intensifican los apagones y los cortes de emergencia del suministro eléctrico bien les decía ayer que Kiev está ya a un paso a un paso de llegar a la edad media porque porque no tendrían suministro de agua mucho menos suministro de luz a los servicios de comunicaciones se colapsarían por completo y pues por eso el titular del día de ayer seguimos también hubo bombardeos no no pude confirmar el área exacta en Kirovograv también hubo bombardeos con misiles de alta precisión esto es viejo vamos a borrarlo también bueno vamos ya a la línea de el frente te cuento que en Gerson recordemos a los nuevos suscriptores que tenemos acá la región de Harkov tenemos acá la región de Lugansk Donetsk ok la región de Saporilla y Gerson donde comenzamos todos los días a revisar la línea de contacto siguen los bombardeos por parte del ejército ucraniano en el área de Novakaxoka y bueno en Gerson y en Mikolai tuvimos acción recordando que hace dos días atrás les dije que el ejército ucraniano estaba acumulando fuerzas en este sector de Limani pues hoy en las últimas 24 horas se han producido dos intentos de ofensiva tanto en Selenihai y en Ternovipodi ok ambos sectores en manos ocupados por el ejército ruso y tropas aliadas también tuvimos acción en el área de Tamarines Tamarines este sector que tenemos acá desde acá desde la frontera en Nikolai este sector intentaron las tropas ucranianas llegar hacia este sector de Tamarines espero que lo vean acá al detalle Tamarines lo tenemos acá lo ven bueno desde este sector intentaron las tropas ucranianas hacer un flanco un hueco hacia el sector de Tamarines siendo el intento frustrado y ya te leo el reporte vamos a leer el reporte porque acá también en Sadoc también tuvimos acción por parte del ejército ucraniano tratando desde la zona de David y Brit hacer una ofensiva hacia este sector de Sadoc dice el informe y este informe vale para las distintas ofensivas que le acabo de mostrar tanto en David y Brit perdón en Ternovipodi como en Selenihai y el sector de Tamarines bueno te digo lo que pasó vamos a ponerlo acá un poco más grande para que tú lo puedas leer en tu dispositivo dice las tropas rusas han repelido han repelido los ataques lanzados por hasta una compañía de infantería mecanizada cada una hacia Sadoc es lo que te estoy mostrando Sadoc está acá región de Kherson Selenihai en Tamarines y Ternovipodi en la región de Nicolai en las direcciones de Andriska y Nicolaiet la intensa acción de las tropas rusas apoyadas por la artillería ha conseguido repeler todos los ataques se han eliminado hasta 45 efectivos ucranianos 4 vehículos blindados de combate 8 camionetas con ametralladoras de gran calibre además los vehículos aéreos no tripulados rusos han destruido 4 radares de reconocimiento de artillería Sopar un sistema de guerra electrónica ANTPQ 36 de fabricación estadounidense más de 350 efectivos ucranianos 11 tanques 18 vehículos blindados de combate 8 vehículos motorizados especiales y 2 cañones de artillería de campaña han sido eliminados en toda esta zona incluyéndote acá la intento de avance por parte del ejército ucraniano desde Nova Nova Kamianka ok este otro informe que te voy a leer a continuación te repito unos 350 efectivos a lo largo de toda la dirección Nicolaiet y Andriska te hablo de Andriska toda esta zona ok recordándote que Berislav es esta dirección acá pegada al Dieper bueno dice el reporte acciones de asalto en dirección a Piatiyaki y Koshora dice el reporte hasta tres batallones de las fuerzas armadas ucranianas incluido un blindado hicieron varios intentos de romper la defensa de las tropas rusas cerca de Koshara y Piatistaki región de Kershom acá tenemos lo que te estamos diciendo fíjate Piatistaki y Koshara en esta acá más al sur lo es Koshara bueno las tropas ucranianas salieron desde este sector de Nova Kamianka y tratando de hacer el flanco o el hueco buscando la debilidad de las tropas rusas por este sector ok no conforme pues fueron repelidas por las tropas rusas y ya te digo cómo dice el reporte las unidades rusas mantuvieron sus posiciones y causaron bajas considerables entre las fuerzas ucranianas durante ferozos batallas se han eliminado 250 efectivos ucranianos 11 tanques, 11 tanques, 14 vehículos blindados de combate y 2 cañones de artillería de campaña esto solo en este sector te decía que en total durante todas las 5 ofensivas se destruyeron unos 350 efectivos ucranianos, 11 tanques, 18 vehículos blindados y 2 cañones de artillería de campaña que fueron destruidos en este sector. Bueno esta fue la última acciones de asalto o ofensivas del ejército ucraniano en el área de Gerson hay reportes que indican ciertamente que inclusive la brigada más grande en el sector que es la 128 ucraniana están debido a las grandes pérdidas y a la desmoralización de todo lo que está pasando en Ucrania inclusive que parte de Ucrania está sin sin electricidad pues están negándose a combatir en este sector bueno seguimos subiendo tenemos esta información ataques del ejército ucraniano en Kamyaska en Dniprovsk también el ejército ucraniano bombardeó la zona de Tokmak y la zona de Polochi ok el ejército ruso por su parte en el área de Zaporilla bombardeó el sector de Malatón Macha y el sector de Mali Cherbaki también hubo bombardeo en el área de Nikopol también en lo que ayer se bombardeó con misiles de alta precisión se bombardeó de nuevo un depósito de municiones esta vez en el astillero en Zaporilla ayer también se bombardeaba esta área lo recuerdan en el video de ayer bueno seguimos dejamos Zaporilla dejamos Zaporilla y nos vamos a el territorio de Donets agradezco a un usuario verdad si me permiten voy a buscarlo que nos envió el video de no lo tengo a la mano el video de la destrucción en el edificio de Donets bueno aquí lo tengo Rubén Corrales me envió el video donde toda la destrucción del edificio del ayuntamiento acá en Donets misiles Himars de fabricación estadounidense cayeron en este sector haciendo gran destrucción en todas las inmediaciones del edificio la parte trasera del edificio vehículos incendiados aparentemente hay civiles fallecidos bueno te decía que siguen los combates en el área de Breminka las zonas altas del área de Breminka y Nechukne están siendo tomadas por el ejército ruso se han eliminado más de 40 efectivos ucranianos un tanque y tres vehículos de combate de infantería en la zona te repito Breminka y Nechukne esto ya en Donets ok siguen los combates en la línea en el área de Bule Darm siguen los combates en Majinka fíjate esto es un algo nuevo que traigo a todos los suscriptores en el mapa interactivo o estratégico este sector que está en oscuro más oscuro es zona de avance todos los días mientras hay una zona de avance por cualquiera de los dos bandos voy a colocarla de esta forma fíjate todo este sector logró avanzar el ejército ruso y esto es inclusive está así determinado por el ejército o el ministerio de defensa ucraniano del avance del ejército ruso hacia el área de Nebels que lo pueden ubicar inclusive en todos en los informes del ministerio de defensa ucraniano ok este avance ya aparecerá mañana en este color rojizo en el mapa estratégico seguimos avanzando abdica no hay información como les dije de Bodiani el ejército ruso no está en Bodiani hasta los momentos seguimos subiendo por el área de contacto tenemos información en con titanica esto es viejo lo borramos seguimos siguen los combates hacia el área de Osarinivka Osarinovka y hacia el área de Kurdiomovka ok estas dos áreas sigue avanzando el ejército ruso hacia estos sectores y estos sectores son muy importantes te diré porque en esta línea por acá pasa una ruta de tren muy importante que va inclusive hasta la frontera de Donetsk con Rusia ok por acá pasa una ruta ferroviaria muy importante inclusive aquí la vez aquí la vez esta este tren acá está la zona ferroviaria ok muy importante para el suministro inclusive de tropas en toda esta región tropas y equipos en toda esta región lo que incrementará la fuerza del ejército ruso para seguir conquistando territorios en la región de Donetsk seguimos subiendo siguen los combates en el área y los bombardeos en el área de Opine recordemos que Opine ya la entrada sur de Artemis o Bakhmut allí antier el presidente ucraniano nos comentaba en la noche ucraniana de que la zona de Bakhmut es realmente tensa difícil para el ejército ucraniano están reconociendo seguimos subiendo acá tenemos ataques con misiles en el área de Paraskovka seguimos en soledad con las batallas posicionales el mapa no se mueve en esta área seguimos subiendo y fíjate acá tenemos otras zonas oscuras esto significa que hay avance en este caso por parte del ejército ruso en esta área desde Berestove hacia el área de Vinca recordemos que en Berestove ya se han producido en la última semana dos intentos de ofensiva por parte del ejército ucraniano en esta área están los chechenos están trabajando tropas chechenas en este sector bueno las tropas chechenas han avanzado hacia esta área hacia el área de Vinca esto también está reconocido por el informe del ministerio de defensa ucraniano recordamos que ayer había una banderita en este sector que es la planta compresora de gas esta que tenemos acá al sur al sur de espirne ok pronto espirne yo creo que esta semana estará ya por por caer espirne porque fíjese está prácticamente rodeado espirne este sector para mañana aparecerá en rojizo también todo el área boscosa al sur de cremina y dibrova ya está en manos oa fuego alcance de fuego por parte del ejército ruso ya las tropas ucranianas salieron de este sector de hecho están así que ya se reportan bombardeos con artillería de nuevo en el área de cerebrianka y en el área de bilohorovka ok todo este sector este corredor está siendo bombardeado por el ejército ruso bueno siguen ya en la zona de limán limán yampil siguen los combates en esta área por el asentamiento de torske ok de hecho acá las tropas ucranianas intentaron llegar hacia el sector de keywords keywords es zarizne acá tenemos zarizne dice el reporte vamos a ponerlo más grande para que tú lo puedas ver los ataques concentrados lanzados por la artillería rusa resultado en la neutralización de un destacamento de asalto de las fuerzas armadas ucranianas que se estaba redesplegando hacia kirops república popular de donet cerca del bosque de torske se han eliminado más de 20 efectivo ucraniano y 4 vehículos motorizados blindados en este sector serizne aún sigue estando en manos del ejército ucraniano sino que sólo que fueron vistos por parte del ejército ruso en este sector fueron vistos y fueron atacados en esta área seguimos subiendo y en yampoliska siguen los combates en ya política recordemos que ya política lo tengo acá como una zona gris y allí siguen dándose feroces combates tenemos acá ataques con misiles un depósito de municiones en el área de chandrilov ok esto es un depósito de municiones ucraniano fue destruido en esta área bueno y les tengo acá una banderita que se nos despliega en el mapa esto es con respecto a al asentamiento de nes que en el que las tropas ucranianas abandonaron por completo este sector debido a la con el constante asedio por parte de la artillería rusa en este sector dice reporte tropas rusas toman control del pueblo de nes que las fuerzas armas ucranianas perdieron el control sobre el asentamiento de neveskoye en la región de lugan esto lo dice la fuente avia pero y también lo dicen mis fuentes ucranianas desde el día de antier que no me decían en el informe que él estaban por perder el asentamiento de neveskoye ok las tropas ucranianas se replegaron hacia el sector de novolubica acá lo vemos novolubica ok bandera de toma de control por parte de las tropas rusas en neveskoye ok seguimos subiendo seguimos subiendo y hay reportes también en el área de maquica ayer tuvimos reporte hoy de nuevo reporte los ataques lanzados por las tropas y misiles de artillería han impedido los intentos de las tropas ucranianas de cruzar el río de sherevets cerca de selmakovka maquica en la república de lugan y llampoloska también en la dirección de krasnik limán acá tenemos en la zona de maquica y más al norte tenemos la zona de ya te digo acá está este es el maquica intentaron las tropas ucranianas forzar el río y pasar hacia el margen o sea el ribera este del río y fueron rechazadas por la artillería rusa en berestove en berestove también hubo acción dice el informe el ataque de fuego preventivo lanzado por la artillería rusa ha resultado en la frustración para ponerte lo más grande en la frustración en un intento realizado por la brigada 92 mecanizada de las fuerzas armadas ucranianas de lanzar una ofensiva hacia berestoye en la región de garkov en dirección a kupyans se han eliminado hasta 50 efectivos ucranianos 5 vehículos blindados de combate y tres camionetas con ametralladoras de gran calibre bomba esto fíjate este este intento y esta frustración por parte del ejército ruso viene validado por estos bombardeos fíjate en todo el área de kupyans dirección acá te decía dirección a kupyans fíjate desde berestove en la retirada fueron bombardeados a través del camino hacia kupyans hacia la retirada no hay más en el área de kupyans no se han registrado más ofensivas por el ejército ucraniano en este sector de harkov bueno en el área de de harkov más al norte también hubo bombardeos en el área estaricia en el área de hatiche y en el área de orjitze bueno te recuerdo que en el área de belgorod esto ya en rusia el día de ayer luego de que hicimos el el informe hubo una situación de ataque hacia un campamento donde se entrenaban tropas movilizadas por el ejército ruso hubieron hasta 11 tropas movilizadas que fallecieron en el intento los dos terroristas digámoslo así fueron eliminados y se está investigando el asunto siguen inclusive en belgorod los bombardeos incesantes por parte de artillería y misiles del ejército ucraniano en toda el área de belgorod así que la zona está caliente bueno seguimos ataques en sumi en el área de pocroca y en chernigy en el área de nicolaeca bueno ahora paso a leerte paso a leerte los resúmenes de los informes de cada uno de los ministerios de defensa vamos a ver acá tenemos el informe dice el informe del ministerio de defensa ruso que 300 soldados rusos fueron eliminados en las últimas 24 horas lo que nos lleva a la mítica cifra exacta de 65 mil ok tanques rusos han sido destruidos 5 más 2529 vehículos de personal blindados 5193 sistemas de artillería 1589 sistemas de lanzamiento múltiples 365 sistemas antiaéreos 186 268 aviones 242 helicópteros 1224 drones destruidos según el ministerio de defensa ucraniano 316 misiles cruceros interceptados a 16 barcos incluyendo lanchas rápidas 3959 vehículos de transporte de lubricante de transporte de combustibles y equipamiento especial 143 vamos ahora con el resumen del ministerio de defensa ruso que desde el 24 de febrero nos dice que se han destruido déjame ponértelo acá más grande 323 aviones 161 helicópteros 2247 vehículos aéreos no tripulados 380 sistemas de misiles de defensa aérea 5830 tanques y otros vehículos blindados de combate 870 vehículos de combate equipados con mlrs o lanzamiento múltiple 3480 cañones y monteros de artillería de campaña y así como 6595 unidades de equipo especiales de vehículos militares han sido destruidos durante la operación militar especial te recuerdo que si sigues allí es importante que llegues al final del video para que logres captar toda la noticia nos pedían que hiciéramos los videos más cortos difícilmente hay mucha información cada día si no estás suscrito amigo invierte 3 segundos de tu tiempo y suscríbete dale suscribirte al canal activa la campanita para que te lleguen inmediatamente todos nuestros videos y déjame un buen like y tu comentario dime de donde nos escribes y aporta al canal tu conocimiento tu comentario acerca del conflicto o la geopolítica mundial sin más me despido agradeciendo las colaboraciones al canal me despido hasta un nuevo video un nuevo informe y y y y y y y y y Gracias.